Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo estoy aquí hoy detrás de cámara porque quiero mostrarles cómo queda mi estación de belleza cuando lo limpio. Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y hoy vamos a mostrarles cómo organizo un poquito acá y les voy a dar un medio tour o más o menos les voy a enseñar cómo tengo organizado mi maquillaje, mis cosas de trabajar y bueno, si quieren saber cómo está esto, porque saben cómo yo vivo aquí, saben las tormentas de arena que hay acá, entonces saben que esto no siempre está limpio, como a mí me gustaría. Pero como hoy lo limpie, espero que sigan bien de este video, no se lo pueden perder. Mientras bailaba. Voy a mostrarles a ustedes más o menos cómo lo tengo, no les voy a hacer un tour como tal porque tendría que ir por muchos cajones, pero sí les voy a mostrar más o menos a ustedes. Yo tengo estos muebles de Ikea que se llaman Alex, que tienen nueve cajoneras, tienen nueve cajoneras y ahí están abiertas. Y acá de este lado tengo otra. Aquí está, miren el reguero. Eso es un reguero porque eso es lo de la cajita del internet, del wifi y pues la tengo ahí porque si la pongo allá no me coge bien y si la pongo arriba no se vería bonita. Entonces por ahora está ahí, eso no se ve mucho. Obviamente me gustaría tenerle otro puesto, pero tampoco lo puedo meter en una de las cajoneras porque no se vería bien. Tal vez lo que podría hacer es meterlo como allá para que no se vea tanto, pero no sé qué tanta, mejor dicho, ahí me sirve. En este lado tengo esos ojitos que me gustan pues porque con este rincón, aunque debía haberlos puesto como por allá, hubieran quedado mejor pues por la forma en que es los ojitos, pero ya va que ya quedó ahí. Ahí está mi nombre y pues aquí tengo esto donde coloco las esponjitas para el maquillaje, para el polvo. Yo compro desecharlas y pues no las lavo porque se ponen durísimas después que uno las lava algunas. Y acá tiene una nota porque es que hay una decoración que le quiero hacer a esto para que no se vea así como tan simple la tapa. Acá tengo unas cajoneritas transparentes que es más que todo por decoración, más que todo como decoración, miren, hay como unas piedritas de vidrio y cositas ahí. Acá hay como muestras que quisiera usar y pues allá abajo lo que hay son cuchillitas con las que me quito las cejas y algunas pestañas. Acá yo le coloco pegatinas y miren, a todo le coloco nombre para no estar abriendo cajoneras y cajoneras. Y lo hago con esta maquinita que les quiero mostrar. La compré hace mucho tiempo en Amazon, pero esta es la maquinita que me hace, miren, aquí hice aceite de ricino porque, bueno, así guardo yo todas mis cosas. A todo le coloco, hasta la cocina yo le coloco etiquetas. Entonces pues está etiquetado y aquí están algunas cosas de maquillaje. Estos son videos que quiero hacer. Acá hay pinceles, se supone que hay pinceles, miren, hay pinceles en la parte de atrás. Todo esto tengo que organizarlo, tal vez ustedes me acompañen. Aquí están mis paletas de, aquí están mis paletas, miren, me falta como colocarle aceite. Mis paletas de ojos. Aquí hay cositas que quiero probar. Sombras pequeñas. Ya después les hago un tour como más organizado. Esto es de la cortina. Con esto amarro las cortinas durante el día, pero como ya es de noche los coloco ahí. Pero ahí está todo. Maquillaje para el rostro, maquillaje para Halloween, cosas extras de trabajo. Bueno, más que todo eso es lo que tengo por ahí. Y aquí está pues la parte principal que fue, ¿se acuerdan que les hice el video mostrándoles que había conseguido esto? Muy barato. Acá tengo los labiales. Acá tengo lápices de ojos, lápices de labios, delineadores y pestañinas. Que eso también me toca hacer como una limpieza acá porque me toca depurar muchas cosas. Ahí tengo mi aguita de bioderma y mis gotas de los ojos. Estos son esenciales para mí, por eso siempre están ahí, aunque no sean más de bonitos. Este espejo es de Ikea. Yo lo que hice fue pegarle esto. Son unos corazoncitos de plástico que comprenda eso y se los pega ahí con pegante de contacto. Y este es un espejito que coloco acá, que se supone que se debe pegar acá, pero yo no lo pego bien. Lo utilizo como cuando me estoy haciendo las cejas o algo porque tiene aumento. Acá tengo cositas del rostro, prebases, fijadores de maquillaje y estas son como que, esto es lo que lo uso. Miren, esto es de Maybelline, que se llama el borrador. Es una base, pero la pongo ahí porque es que viene en esta presentación. Y miren que aquí le quité al corrector. Esto me encanta, la fórmula, me encanta todo. Pero me da un asco esta esponjita que queda porque es que queda como cuando tú no lavas los pinceles. Y eso siento que guarda mucha bacteria. Entonces yo lo que hice fue que le quité eso. Cuando lo necesito lo saco, pero lo voy a poner en un potecito. Estos productos me encantan. Me encantan y le sientan bien a mi piel, pero el problema es ese borradorcito. Le voy a poner una foto para que vean cómo viene la espumita. Bueno, cositas para la cara, para antirrojece y así como tengo la cara bastante resentida, digámoslo así. Bastoncitos de maquillaje, las brochas sucias las voy guardando acá. Aquí que no me molestan, las brochas sucias y cuando ya están de lavar, pues las lavo. Aquí tengo cositas que necesito reorganizar, que no quiero tanto reguero. Y bueno, como les dije, acá tengo mis labiales líquidos. Están acá. Cositas que quiero probar. Y bueno, ya en este lado tengo otras cosas. Aquí, por ejemplo, tengo mis cosas de uñas. Acá y acá. Allá tengo también algodón, removedor de esmalte de uñas y secador de uñas. Y más algodón, el que uso para el rostro. Esto es una cosita que está como decoración y esto también. Y acá tengo muchas cosas, chicas, que también necesito como limpiar. De este lado tengo mis bolsos en este mueble. Pero acá necesito, mira, aquí tengo bolsitas de Ziploc. Que yo las utilizo mucho. Aquí tengo cosas extras que tengo que organizar. Pero este mueble prácticamente es de cosas para el cabello. Todas mis cosas para el cabello están acá. Y está también marcado. Algunas pelucas, extensiones, tratamientos para el cabello. Todo está acá, accesorios. Todo este mueble es del cabello. Y este mueble son de cosas como cuidado facial, extra. Maquillaje que yo a veces tengo para la venta cuando hago mis cursos. Pero todo eso necesita ser reorganizado, chicas. Porque aquí necesito desocupar uno de estos. Para minimizar esto, este espacio, necesito remover uno de estos. Porque uno de estos lo voy a colocar para las manualidades. Necesito colocarlo para las manualidades porque, como les digo, necesito reducir espacio. Si necesitamos reducir espacio. Y allá está mi maletín de maquillaje para trabajar. Ahí están todas mis cositas. Luego, si quieren que les muestre lo que tengo ahí, me dejan saber en los comentarios y yo les muestro. Pero ahorita les voy a mostrar así. Y ya en otro video les estaré mostrando, pues, como depuro todo. Déjenme saber si están interesados en eso también y pues se los hago. Estuve en el video de la mini colección de perfumes. Entonces, lo grabé y se me borró. Entonces, tengo que volverlo a grabar. Pero se los debo y se los voy a colocar. Yo por ahorita me despido. Le mando muchísimos besitos de bendiciones. Y pronto les voy a hacer el tour de este cuarto. Ahorita estoy organizando, miren. Todo eso está en plena organización. Pero pronto les voy a mostrar este cuarto, que es donde trabajo. Ya antes les había mostrado que aquí, en la parte de ahí atrás, aquí atrás de mí, está mi computador. Y bueno, pronto les hago un tour completico. Y también les muestro el video de depuración del maquillaje. Y pues, si quieren también, los que guardo en mi maquillaje para trabajar. De pronto les puede servir de guía a algunas personas que estén empezando en esto de trabajo con maquilladora. Por ahorita me despido. Les mando muchísimas bendiciones. Cuídense mucho. Y yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao. Chau. 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 Chau.